Es una alegría porque el instituto es nuevo. Ustedes, junto con un grupo de egresados de Córdoba, otro de Entre Ríos y otro que recién empieza, ahí no hay egresados todavía, en Misiones, son los primeros egresados de este instituto. Cuando lo creamos, nosotros pensamos en dos cosas. Además de los desarrollos productivos que muchas veces están influenciados en nuestro país por las políticas, el vínculo con el mundo, los precios en el mundo, qué se fabrica, la producción agropecuaria, agrícola, ganadero, todo lo que sería lo industrial. Pero hay algo que es importante y que en mi caso lo aprendí de escuchar a funcionarios de Singapur cuando vinieron en algún momento a asesorarnos para la enseñanza de la matemática, que ellos, que son una islita chiquita, que no tienen recursos naturales, ninguno, ellos cuando llegaron a Argentina no podían creer lo que veían. ¿Qué decían? Nosotros en Singapur tenemos un solo recurso, las personas. Entonces se dedicaron a trabajar las capacidades de las personas. Y uno de los países que exporta y que tiene un nivel de vida importantísimo porque han construido su principal fuente de ingresos para el bienestar de su país vendiendo inteligencia. Y trabajan para el mundo. Muchos de los jóvenes que logran estudiar estas carreras, su perspectiva de inclusión laboral puede ser su barrio, su ciudad, pero también puede ser en cualquier lugar del mundo donde se esté requiriendo alguien que cree y que pueda organizar y programar para resolver distintas circunstancias y problemas que se tienen. Muchos catamarqueños y catamarqueñas han estudiado en Córdoba. Mi mamá es cordobesa, como decíamos, algunos cordobeses o se quedaron acá o se casaron y otras catamarqueñas se quedaron allá. Nosotros tenemos una frontera política pero lo que es la cultura, lo que es la familia, lo que es la salud también. Muchos catamarqueños van por todos los problemas que tenemos. Es un gran desafío. Ya tenemos una pequeña casa de Catamarca en Córdoba. La Rioja la inauguró la semana pasada pero queremos tener una casa también en Córdoba que pueda atender todo lo que es la gente, la obra social, la educación, etc. Bueno, hoy el gran desafío es lo que decía acá el Ministro sobre lo que significa la relación entre la educación y el mundo del trabajo. Es lo que hablaba de Singapur, ¿no? Singapur es un país que no tiene recursos naturales. Nosotros tenemos muchos recursos naturales y bueno, se dedicaron a lo que es la tecnología. O sea, que poder, digo, trabajar en lo que es y estudiar en lo que es y poder conseguir trabajo después en el sector privado y también en el sector público es un gran desafío. La Politécnica, el Instituto, nosotros lo hemos estado estudiando, la Ministra tiene la idea de avanzar también y mirar también la experiencia que ustedes están teniendo lo que es la educación técnica. Córdoba, para nosotros, los catamarqueños, como lo que es el tema regional, hoy hay que ver lo que es la Argentina y sobre todo en estos momentos una visión regional, Catamarca, La Rioja, La Rioja-Córdoba, lo que es el turismo, asumió el nuevo Ministro de Turismo, Roberto Brunello y bueno, nos acompaña también Mucdice, el Intendente de las Termes-Riondo. O sea, hoy tenemos que tener una visión regional en lo que es el estudio, en lo que es el turismo, en lo que es el trabajo. Y ustedes tienen esta oportunidad, la tienen la oportunidad gracias al trabajo de Andrea, de Eugenia, del equipo nuestro y también gracias a la posibilidad del Gobernador Schiaretti y de usted que nos ha permitido que catamarqueños estén más preparados para el mundo del trabajo.